Organizaciones religiosas, comunitarias, estudiantes y deportistas de Jacagua, arriba en Santiago, catalogan al alcalde Gilberto Cerulle como irresponsable. José Adriano Rodríguez tiene los detalles de esta y otras noticias desde la zona norte. Muchas gracias, los feligreses destacaron que los servicios religiosos se los realizan en el patio de una vivienda, debido a que los trabajos de la iglesia llevan más de un año paralizado. La cual estoy indignada con lo que está pasando con esta iglesia, no se está trabajando, no se está haciendo la obra, la cual nos dieron tres meses para terminar, en el cual contamos con un presupuesto participativo que fue aprobado. Que la iglesia hace un año, ellos hicieron promesas de que en tres meses lo entregaban, Rita, de todo, y ya eso tiene un año, y miren las condiciones donde está. Y la preocupación de nosotros es que estamos en una casa de familia ubicado a donde vamos cientos de personas y no caben más de 30 personas. En otra información, decenas de vendedores ambulantes que estaban situados en las mediaciones de la UAS en Santiago fueron desalojados debido a que estaban ocupando un terreno de propiedad privada. Nosotros le pedimos el título original, el cual no lo tiene. Entonces a la fuerza pública nosotros tenemos hoy una orden de amparo. Tenemos una demanda de amparo que está depositada en los tribunales. Es un tribunal apoderado de esto. Esto lo están haciendo ilegalmente. Pero ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Ilegalmente tenemos orden de amparo y un desalojado no se puede hacer con una orden de amparo. ¿Dónde están los demás? Eso es ilegal. Finalmente, moradores de la comunidad de Los Guandules del Distrito Municipal de Alto del Yaque protestaron contra las largas tandas de apagones y la falta de agua potable debido a que llevan un mes sin ninguno de los dos servicios. Estamos preocupados porque aquí en Los Guandules tenemos más de dos meses que no llega el agua. Tenemos también problemas de la energía eléctrica, unos constantes apagones. Ayer del norte hay que ponerle vela al norte y roba al norte porque los recibos llegan demasiado caros y esta situación es muy difícil para esta comunidad. Seguimos en pie de lucha y ya estamos en esta forma de proteta. Tenemos en agenda otra clase de proteta que vamos a seguir desarrollando si no nos resuelven el problema. Los residentes en esta zona advirtieron que se mantendrán en las calles hasta que las autoridades regularicen el servicio. De mi parte, todo regreso al centro de noticias. Muchas gracias por estas informaciones desde Santiago.